Eso es lo que hay, eso es lo que hay para el bailador de Alberto Barros Caminando estaba por las calles de Chicago Me sentí a tomar un trago Yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado Y enseguida quedé engotizado Por los ojos que me habían mirado Cual el mar se hubiera desportado Y yo le dije Tú eres mi chica Mi chica tú la más hermosa Vivirá como una rosa Tú eres mi chica Tú eres mi niña hermosa De mi corazón la más hermosa Alberto Barros Y su triunfo en la salsa Colombiana La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo Ella es como una paloma Cuando de vuelo se va Ella es como una paloma Cuando de vuelo se va Revolotea por aquí Revolotea por allá Revolotea por aquí Con la punta y palo Te voy a dar Con el medio palo Para que aprenda a respetar Con el palo interno Que conmigo no se juega Con el palo Con el tiempo Con el medio palo interno Con el aire Y su triunfo en la calle Con la punta y palo interno En el pueblo amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado, de rodillas te prometo, que al vicio no vuelvo mas, mi madre esta que se muere, ella por mi sufre mucho, y quien le dará de beber, oye quien le dará de comer, alalalalalala, virgen de la merced, dame tu ayuda, virgen de la merced, dame tu ayuda, caballo caballito caballo real, caballo caballito caballo real cuando yo era pequeñita, mi papa me dio un regalo, un bonito caballito, que por siempre yo he cuidado, caballo caballito caballo real, caballo caballito caballo real monta mi caballito caballo, monta mi caballito caballo, monta mi caballito caballo, tu eres mi única esperanza y arranca en paz, para gozar, arranca en paz, para guarachar, arranca en paz, que no pague la rumba, lo que quiero es vacilar, y arranca en paz, ahora si estoy gozando, arranca en paz, con la salsa de alberto, ahora arranca en paz, con el final de las arenas, y arranca en paz, y arranca en paz, y arranca en paz, eso es lo que hay.